O sea que empezaste con la música antes de tu carrera universitaria. Claro, como algo formal. O sea, a tomar clases, etc. Pero decidí primero terminar mi carrera universitaria y pues luego de haber egresado, retomar esto ya más en serio. Entonces, empecé con un proyecto musical que se llama hoy te encontré.com en Lima, con dos chicos peruanos, Tony y Mauricio. Y bueno, la verdad, la experiencia fue riquísima. Grabamos un CD, estuvo a la venta, hicimos conciertos, presentaciones, pero nos separamos en noviembre del año. ¿Hace cuánto tiempo te encontraste a Lima? Me fui hace 10 años. Imagínate, eres casi más bella que acá. No, no digas eso. ¿Qué género te define en el canto? Ahorita la balada. La balada romántica. Le canto también un poco a la vida, al amor y a la vida. A cosas que te han pasado a ti o experiencias que han vivido tus amigas. En realidad, el compositor es mi papá. Qué bien. De la música y de la letra de todos los temas. Él se llama Luis Gómez Bravo. Un saludo para Luis. Sí, que está en Lima y que, bueno, lamentablemente no puede estar viendo ahorita, pero lo verá. Se lo grabamos y se lo llevamos. Se lo vamos a llevar. Bueno, en realidad, todos los temas que canto ahorita son de mi papá, pero ya he empezado a componer. Qué bien. Y la idea es que apenas regrese ahora a Lima, grabar mis dos temas. Escritos por ti. Sí, los compuse en febrero, inspirada en el Día del Amor, etcétera. Qué linda. La cita romántica. Y, bueno, terminar de grabar el CD porque ahorita tengo cuatro temas. Ok. El que están escuchando al fondo, que si se escucha, es una canción que se llama Amor al prójimo. Ok. Que no es que seamos evangélicos ni nada, sino más bien es un canto a reflexionar. Sobre todo, más enfocado a la situación de nuestro país, de Venezuela. ¿Qué quieres transmitir con tu música? ¿Qué quiero transmitir? Quiero transmitir mucha paz, tranquilidad, un mensaje muy positivo, que la gente de verdad, creo que las letras de las canciones se han perdido un poco. Es verdad. Entonces, es una música con mucho contenido que espero que las puedan escuchar y lo disfruten. ¿Dónde podemos disfrutar? Bueno, ingresando a mi página web oficial, que es www.necaneconk.com. Ok. ¿Tienes una próxima presentación? Todavía no, pero en julio ya vamos a programar toda la promoción en medio. Ok. Para en julio sí hacer pequeñas presentaciones de ya de lanzamiento. Bueno, y aquí en lo actual les diremos dónde van a ser esas presentaciones. Sí, y eso espero volver a estar contigo. No, por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, Necane, ¿no te puedes ir sin antes cantarnos un poquito? Ah, no, por supuesto. Bueno, a ver, les voy a cantar un pedacito de mi tema y te encontré. Ok. Que es una balada pop. Es el tema promocional. Es mi tema promocional, además. Bueno, dice así. Parecía, parecía que no estabas aquí. Presentía pudiese surgir. Estabas aquí deseada. Buscaba mi gemelo, sí. Mi anhelo en re mayor del planeta, el mejor. ¡Qué bien! Muchísimas gracias por acompañarme. Necane, te deseo el mayor de los éxitos que con ese talento seguro lo vas a obtener. Yo me despido, Venezuela. Gracias por acompañarme. La invitación es como siempre para el mediodía, donde el autor les llevará más de lo mejor del entretenimiento nacional e internacional. Nosotros nos vemos mañana.